El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4.14 Cuando Dave Muller extendió su brazo y giró la llave, el agua comenzó a fluir de la tubería a un balde azul. A su alrededor, la gente aplaudía celebrando que el agua fresca y limpia llegaba por primera vez a su comunidad. Tener una fuente de agua potable le cambiaría la vida a este grupo de kenianos. Dave y su esposa trabajaban arduamente para suplir las necesidades de la gente con la provisión de agua. Sin embargo, también trabajaban arduamente para suplir las necesidades espirituales de la gente con la provisión de la palabra de Dios. Hace cerca de dos mil años, un hombre llamado Jesús se detuvo junto a un pozo en Samaria y habló con una mujer que había ido a ese lugar a buscar agua para saciar su sed física. Pero el Señor Jesús le dijo que lo que ella necesitaba aún más era el agua viva para su salud espiritual. La historia ha avanzado y la humanidad se ha vuelto más sofisticada. Pero la vida sigue siendo dependiente de la misma verdad. Sin agua potable morimos. Pero lo más importante es que sin Jesucristo, la fuente de agua viva, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El agua es esencial para la vida en el aspecto físico y Cristo es esencial para la vida en el aspecto espiritual. Ya has probado del agua viva que provee Jesús el Salvador. Señor, muchas gracias te damos por morir por nosotros en la cruz y resucitar para satisfacer nuestra sed espiritual y darnos vida. Solamente Jesús tiene el agua viva que apaga la sed espiritual.